Hola que tal de nuevo amigos de Androisis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez haciendo caso a vuestras peticiones ya que sois la razón de ser de Androisis y lo más importante de todo Y en esta ocasión os voy a presentar como un video tutorial básico sobre como crear una cuenta de Gmail Una cuenta de Gmail que lógicamente es necesaria para el buen funcionamiento de nuestros terminales Android Bien, hace bastante tiempo que ya creé un video tutorial de, como podéis ver aquí, como crear cuenta de Gmail desde nuestros propios dispositivos Android Este es un video que todavía es funcional, ha cambiado un poco según la versión de Android ya que este es bastante antiguo Es del 2013 creo recordar, bien, ha cambiado un poquitín pero en su concepto es prácticamente idéntica la forma de crear una cuenta de Gmail Desde nuestros propios dispositivos Android, eso si no la tenemos, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo crear una cuenta de Gmail desde nuestros ordenadores personales que es incluso mucho más sencillo Bien, como veis vamos a abrir un navegador web, en este caso yo tengo Google Chrome, podéis utilizar cualquiera Y vamos a poner Gmail, ok, ponemos Gmail Y nos vamos a la cuenta aquí donde pone mailgoogle.com o la siguiente que sería mailgoogle.com, sería exactamente igual Y veis, como yo ya lo tengo creado, lo que voy a tener que hacer para que a vosotros os salga bien Es cerrar sesión, ¿vale? Cierro sesión Y esto es lo que os saldría a vosotros cuando entréis en la página de Google Mira, mejor, para hacerlo mejor y sea más parecido a lo que os va a salir a vosotros Voy a abrir una nueva ventana de incógnito Y así será, para que no reconozca ninguna de mis cuentas y sea más real de lo que os va a suceder a vosotros Bien, lo mismo, vamos a poner Gmail Clicamos al Enter Y lo mismo que antes, clicamos a Gmail Google, ¿vale? A cualquiera de las dos primeras que nos salen Ahora esto es lo que os aparecerá a vosotros Veis que aquí arriba tenemos la opción de iniciar sesión Eso sí, ya tuviéramos una cuenta creada Y como en el caso que nos ocupa es crear una nueva cuenta Pues le damos aquí, crear una cuenta Y ahora simplemente solo necesitamos teclear los campos aquí requeridos Yo voy a hacerlo en plan ejemplo, ¿vale? Nombre Perico Apellido de los palotes Nombre de usuario Pues aquí podemos poner el nombre de usuario que queramos Lógicamente, si el nombre es Perico de los palotes Pues vamos a intentar que nos acepte nuestro nombre Tiene que ser sin espacio Ahora cuando cliquemos en otro sitio ¿Ves? Nos dice que ya esta cuenta existe Como era de suponer Perico de los palotes A los robas que me hay punto com Y nos da opciones para escoger Por ejemplo, de Perico 62 O PD tal ¿Vale? Podemos poner, por ejemplo Intentar cambiar y poner Perico Palo Por ejemplo Clicamos otra vez aquí Y como veis Ya existe Entonces podríamos escoger Otra de las que nos indica aquí Perico palo 96 Etcétera, etcétera Vamos a poner Perico palo 71 Que es mi año de nacimiento Y también existe Por ejemplo Nos daría la opción de 80 Voy a poner 1971 Y así vamos a encontrar al final La dirección que nosotros nos sentamos más cómodos ¿Vale? Perico palo 1971 Esta estaría correcta ¿Vale? Ahora la contraseña Pues tendríamos que poner la contraseña Que nosotros deseemos Para que sea segura Tendría que incluir mayúsculas Minúsculas y números Por ejemplo Yo voy a poner Android 6 La primera la he puesto en mayúsculas Y después voy a poner 1971 ¿Vale? Y ahora lo mismo La confirmamos La primera en mayúscula Android 6 1971 Aquí tendríamos que poner la fecha de nacimiento En mi caso el 25 De noviembre De 1971 Eh 1971 Seleccionar el sexo En este caso hombre Y el teléfono móvil ¿Vale? Esto lo voy a obviar Y si tenemos una dirección de correo actual Para la recuperación de la misma Como no representa que no tenemos Que somos novatos Pues pasamos Y ahora Tan solo tenemos Que poner Eh Demorazarnos Que no eres un robot Eh Tenemos que poner Esto que pone aquí San Dimas Escribimos el texto Que sería San Dimas Ubicación España O el país donde nos encontremos Si no veis bien el texto Podéis darle aquí No se escucha muy bien Pero bueno Eso es la ayuda Vamos a Volver a poner imagen Veis que no se ve bien la imagen Pues vamos a cargar de nuevo Hasta que encontremos una Que se vea bien Aquí son dos números Y no lo podemos ver Vamos a volver a cargar Y Preferimos la palabra Ponemos Bright Vale Esto da lo mismo Que lo pongáis en mayúsculas Que en minúsculas Ahora simplemente Damos el siguiente paso Y Aceptamos las condiciones Bajamos hasta abajo Y clicamos en acepto Y con esto Ya tenemos nuestra cuenta De Gmail Nos da la bienvenida Y nos dice que nuestra Nueva dirección De correo electrónico Es Pericopalo 1971 Arroba Gemai Punto com Y simplemente vamos aquí Y decimos que nos lleve A Gmail Y ya se nos cargará La propia interfaz De Gmail Con nuestra cuenta Que sería Pericopalo 1971 Arroba Gemai Punto com La cual ya la podemos Incluir directamente En la configuración De nuestro terminal Android Para poder entrar En la tienda de aplicaciones Descargar aplicaciones Incluso por recibir Y utilizar el correo electrónico Como cualquier persona Normal Aquí nos hace una presentación Vamos a cerrarla Y bueno ya tenemos Los tres mails De bienvenida De El equipo De Gmail Y como veis Esto es simplemente Lo que hay que hacer Para crear Una cuenta de Gmail Desde cualquier ordenador Web Es tan sencillo Y tan fácil Como que en menos De un minutito Ya tenemos Ya tenemos nuestra cuenta De Gmail Perfectamente creada Y disponible Para poder utilizar En cualquier terminal Android Que%. No se olviden La imagen Peque Es por La imagen